Hola, yo soy Luna y esto es Boxmon, bienvenidos y hoy os traigo, pues claro que sí, las novedades de octubre y vienen, y viene cargadito, eh ojo, yo estoy, yo ya no, ya no sé si vivir ya es que no voy a poder con mi alma o sea, estoy mal, estoy muy mal muy mal de lo mío también, estoy fatal bueno, y vamos a empezar fuertecito vamos a empezar fuertecito porque no sé cuándo, pero va a ser para mediados o finales de mes por eso lo pongo el primero, porque no sé muy bien para cuándo Soleil Aragonés Reike lanza su nuevo libro No vivo en una casa encantada y no digo más, ya, es que esto es perfecto para Halloween ¿tú has visto la portada? ¿has visto la portada? es que ese fantasma me tiene enamorada necesito el libro, qué pintaza, bueno, os voy a leer de qué va me llamo Amaya y me cuesta creer que lo que está pasando sea real hace poco me mudé a una casa maravillosa y desde entonces me suceden cosas inexplicables mis amigos insisten en que parece algo sobrenatural y yo les digo que no vivo en una casa encantada es una novela divertida, alocada, romántica y con un toque paranormal ¿por qué no la descubres? bueno pues ya está, ya me la ha vendido pues tiene muy buena pinta vale, va a salir por Amazon pero si se lo compráis directamente a Soleil que abajo os dejo el enlace para contactar con ella va a hacer como un pack especial como de lanzamiento o algo así bueno, pues en el que te da el libro firmado y con algunos detallitos por un coste de 10 euros creo que en Amazon será un poco más caro que lo que no sé es cuánto costará en Amazon tiene muy buena pinta y qué portadón a mí que me encanta me voy a reservar uno ya mismo pues tiene una pinta de ser romántico graciosillo y encima con casas encantadas que ahora para Halloween es lo que me llama la atención por cierto, no había visto el lomo el lomo también me lo ha empuñado tiene otro fantasma me encanta me tiene enamorada ah, bueno y ahora van cuando me matan a ver, preparaos porque se os va a caer las enaguas, chicas bueno, y chicos a todos el mundo se os va a caer las enaguas porque el día 5 de octubre y aquí redoblan campanas porque llega mi fin acá trae la versión anotada de los hermanos Grimm ya os hablé en el anterior novedades pues que va a venir pues ya está el 5 de octubre por un precio de 47,50 ¿dónde yo saco ¿dónde yo saco ese dinero? menos mal que yo estoy negociando ya mis reyes con mi churri va a ser una negociación dura e intensa y a ver cómo sale la cosa pero lo quiero tiene 544 páginas y a ver qué tiene qué os puedo decir en la edición bicentenario de los cuentos de los hermanos Grimm conmemora la riqueza y fuerza dramática de estos relatos legendarios bueno bla 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 las páginas editadas por Tatar se acompañan de detalladas anotaciones que indagan en los orígenes que descubren las complejidades culturales de los cuentos y exploran sus efectos psicológicos se reproducen junto a las historias cerca de 200 imágenes de exquisita belleza de artistas de artistas como George a ver el nombre George Kruyshank Gustav Dore ¡ay Dore! Kane Nielsen y Arthur y otro Arthur Rackham bueno yo conozco a Dore y Rackham y eso y eso es para gozarlo vamos es que este libro es para gozarlo y no leo más porque me voy a poner mala es que ya me estoy poniendo mala y este no es el único que sacan en octubre que luego os diré otro o sea me muero yo este mes me muero este mes me muero vamos al siguiente que este ya me da majona el 6 de octubre no va a ser de noviembre el 6 de octubre sale La vida invisible de Adi Larrué de la Victoria Schwab bueno esta vez firma como V E Schwab es que nunca se pronuncia el apellido a mí me perdonáis Schwab de esa misma bueno pues lo trae un briel tiene 504 páginas es gordita está bien y os digo de que va una vida que nadie recuerda una historia que nunca olvidarás tras hacer un pacto con el diablo Adi entrega su alma a cambio de la inmortalidad. Es que empieza bien, ¿eh? Sin embargo ningún trato faustino faustiano está exento de consecuencias. Hombre, pues si haces un trato con el diablo, ¿qué me vas a contar? Pues las consecuencias... Eso es obvio. O sea, perdóname, es obvio. Bueno, sigo. El diablo le entregará la inmortalidad que tanto desea, pero le quitará algo que ella anhela durante toda su existencia. La posibilidad de ser recordada. Adi abandona su pequeño pueblo natal en la Francia del siglo XVIII y comienza un viaje que le lleva por todo el mundo mientras aprende a vivir una vida en la que nadie la recuerde. Y todo lo que posee acaba perdido y roto. Durante 300 años, Adi Larrui no será más que la musa de numerosos artistas a lo largo de la historia y tendrá que aprender a enamorarse de nuevo cada día y a ser olvidada a la mañana siguiente. Esto me recuerda un poco al libro de Clara Duarte, que me lo quiero leer también, que tiene muy buena pinta, a ver, que la temática no tiene nada que ver, pero va de eso mismo, de que nadie la recuerda. ¿Cómo se llama el libro de Clara Duarte? Pues, chica, que me tiene muy intrigada. Este libro, este libro es que tiene muy buena pinta. Ya os digo, nunca hagáis tratos con el diablo. Es que eso no trae nada bueno. Si vais a hacer tratos, hacerlo con una buena bruja, un buen mago, yo que sé, llamar a Chulu, hacéis una invocación, las cosas, pero al diablo no. El diablo no. El 6 de octubre, por mano de de Minotauro, llega Fronteras Cura de Sabino Cabeza. ¿Cabeza, en serio? Vale 19,50 y tiene 320 páginas. Está un poco caro. No digo nada. En el año 2560, la humanidad ha logrado extenderse por unos 8.000 planetas gracias a los motores anagrobánicos anagrobónicos que bonicos que permiten los saltos espacios 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 ¡Me encanta! ¡Y cuántas palabrejas! La capitana Florence Schiaparelli, conocida en la flota federal como Florence Media Vida y la tripulación de la Bansi, tiene como misión obtener todos los datos posibles del agujero negro al que ella misma ha bautizado como Ojo de Dios. Pero cuando detectan a una nave sin identificar, atrapada cerca del horizonte de sucesos del agujero negro, la capitana Schiaparelli deberá decidir si se arriesgan a perderlo todo, a salvar la tripulación de esa misteriosa nave. ¡Qué pintaza tiene! ¡Qué pintaza! Además, tiene un premio Minotauro del 2020. Bueno, y aquí viene otra que también la tengo ganas. El 8 de octubre llega Cenicienta Muerto de Colin Byron, por la manera de quién. Ah, sí, de Fandom Books. Y me gusta mucho la portada. Vale 16 euros, así que me gusta mucho el precio. Sí, señor. Tiene 320 páginas, es cortito, pero bueno, por 16 euros. 320 como la anterior, pero mira, 16 euros. ¿Ves? 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 Este me gusta más. Han transcurrido 200 años desde que Cenicienta encontrara a su príncipe, pero el cuento se ha acabado. Ahora las jóvenes adolescentes son requeridas para asistir al baile anual, donde los hombres del reino seleccionan a sus esposas en base al despliegue de galas y atuendos de las jóvenes. Las chicas que no son elegidas desaparecen sin dejar rastro. Este reino está corrupto, ¿eh? Esto, digo, que a lo mejor no. Me da a entender, pero a lo mejor estoy yo. Bueno, Sofía es una joven de 16 años que preferiría más que nada en el mundo casarse con Erine, su mejor amiga, antes que desfilar delante de los pretendientes. Al llegar al baile, toma la decisión desesperada de huir y acaba ocultándose en el mausoleo de la princesa. Allí conocerá a Constance, descendiente de una de las hermanastras de Cenicienta. Bueno, y otra que me va a matar también. El 14 de octubre viene por Valdemar, que ojo que Valdemar, ya sabemos que es caro, Parásito y otros cuentos de terror de Arthur Conan Doyle. Vale, no, vale 30 pavos, 30 pavos. Que me vais a matar todos. Hoy me vais a matar todos. Tiene 688 páginas. En este libro hay 32 relatos exclusivamente de terror en las que podemos encontrar La Manoparda, Jugando con Fuego, Lote número 249, El Anillo de Tot, El Espanto de la Cueva de Juan Azul, El Parásito, Espanto en las Alturas, El Gato de Brasil, La Catacumba Nueva, bueno, y muchos más, que tienen buena pinta, a la que son 30 jureles. El día 13 de octubre de la mano de Nocturna La Conjura de Aramat de Victoria Álvarez. Tiene un precio de 18 euros con 688 páginas. Está muy bien. Y os leo de En un país devorado por el desierto donde la tecnología obedece las leyes de la magia y los deseos de los yinns son más que una leyenda. Una sultana se casa cada noche y decapita a un nuevo esposo cada amanecer. Nadie en todo Amarat parece dispuesto a alzarse contra ella. Nadie excepto su propia hija. A sus 17 años la princesa Raisha está desesperada por salvar a su madre de su destino atroz. Por eso no duda en escapar del palacio con su último esposo confiando en que la sultana acabe entrando en razón. Pero Raisha no tarda en comprobar que las cosas no van a salir como esperaba. El hombre al que ha ayudado no es quien ella creía. El desierto esconde más secretos de los que podía imaginar y más allá de sus fronteras. Donde la niebla se extiende sobre un reino de engranajes oxidados y las nubes envuelven un archipiélago flotante. La maquinaria de una guerra eminente ya se ha puesto en marcha. ¿Qué pintaza tiene? ¿Qué pintaza? Creo que va a ser una trilogía con ambientación en plan engranajes y cosas así. ¡Qué buena pinta tiene! Y no he leído nada de Victoria Álvarez. Yo diría que esto es un buen momento para empezar. Bueno, cualquier momento es bueno para empezar porque la verdad es que no sé por qué no me lo he leído pero si todas sus novelas tienen pintaza buena. Yo no sé cómo lo hace esta muchacha pero todas lo que hace tiene una pintaza que te cagas. A ver si me pongo ya una vez con ella porque no tiene perdón. Lo queréis, ¿verdad? Yo también lo quiero. Y seguimos porque esto va para largo ya lo digo. Vamos por el día 15. Por mano de Molino nos llega La Tierra de la Noche la segunda parte bueno, la segunda parte de La Puerta del Bosque porque no me he leído La Puerta del Bosque me la quiero leer tiene mucha pinta buena pero yo diría que es autoconclusivo. Vale 18 euros tiene 368 páginas está muy bien. Leo sinopsis. Había una vez una niña llamada Alice Triple una princesa vengativa en un sombrío cuento de hadas. Ahora es solo Alice tratando de llevar una vida alejada de la magia en Nueva York. Sin embargo algo acosa a los supervivientes del interior y ella sospecha que sus muertes podrían tener un objetivo muy turbio. Mientras tanto Elirif Fringe el compañero que lo ayudó a escapar del interior y deja atrás el oscuro legado de su abuela está cada vez ¡Anda! Pues sí pues sí pues sí pues sí es continuación de la... sí pues ya voy a dejar de leer lo voy a dejar aquí pues ya está La Puerta del Bosque segunda parte ya está La Tierra de la Noche Venga hasta luego Bueno otra me cago en todo El 15 de octubre nos trae el del Vives ¿Sabes? Otra cosa que va a ser Varetita El mundo del valle de los Moomin Quien me conoce sabrá que yo soy muy friki de los Moomin me encantan los Moomin Pues esta vez nos trae un libro de unas ¿Cuántas páginas tiene esto? De unas 360 páginas a un coste creo que eran de 30 euros Pues nada es un libro sobre el autor sobre la obra y sobre el mundo de los Moomin ya está Bueno pues eso pues lleno de curiosidades lleno de información y bueno pues a quien le gustan los Moomin pues eso es un buen regalo ¡Qué pena que este mes llegue tan cargado! Me cago en todo Bueno vamos a continuar porque la siguiente también es del Del Vives y también va a ser cara y es igual el 15 de octubre viene viene la nueva edición del Del Vives que que es Ana de las Tejas Verdes de Lucy Maut Montgomery e ilustrado por Antonio Lorente que me encantan las ilustraciones de Ana de las Tejas Verdes aunque hay una cosa que me echa un poquito para atrás ¿vale? y es que todos tienen una cefalea muy rara que me parece que son preciosas pero me gustaría más si tuviera la cabeza normal tiene 344 páginas el Del Vives me pone muy mal la información chata ¡Hostia! tiene un coste de 27 ¿de 27? de 28 con 70 euros está la cosa complicadeta está la cosa está la cosa que no se sostiene ahora qué bonita edición la maldición de las musas la segunda parte la segunda parte de los cuentos de Beret de Javier Ruescas viene el 18 de octubre por la mano de Montera y le tengo muchas ganas porque tengo el primero y no cuento de qué va porque está la segunda parte no sé cuándo podría hacerme con él porque vale 22 euritos tiene unas 736 páginas está muy bien son muchas páginas por 22 euritos está bien lo que pasa es que pues está caro y ahora es cuándo me rematan ya porque el qué día es ya estoy ya me mareo el día 19 volvemos con Acal y las ediciones anotadas porque viene el de Hans Christian Andersen por un precio exquisito de 47,50 euros o sea 100 pavos los dos libros o sea ¿dónde voy a sacar yo el dinero? que alguien me lo explique es que me va a dar un de verdad este tiene 496 páginas también está anotado por la misma chica por la Tatar esta igual cuentos de Andersen ilustrados tiene como 150 ilustraciones por artistas como Kai Nelsin Edmund Dulac y Arzun Ragham el Ragham se metía en todos los lados y además incluye un ensayo sobre la influencia cultural de Andersen los ensayos tampoco es que me llame mucho pero bueno ya que está el 19 de octubre Hidra mi adorada Hidra me trae santos crueles la primera parte de algo oscuro y sagrado tiene muy buena pinta tiene un precio de 17,50 unas 400 páginas justas ole y bueno y de que va os cuento cuando Natsya reza a los dioses ellos escuchan y dejan que la magia fluya por sus venas durante casi un siglo los Kalyasi han estado inmersos en una cruenta guerra sagrada contra los herejes Tranibai y su poder es lo único que rivaliza con la magia de la sangre del enemigo pero cuando el ejército invade el monasterio en el que se esconden Natsya se ve obligada a huir del único hogar que ha conocido mientras que éste es reducido a escombros por las llamas su obsesión a partir de ahora será la venganza en esta primera parte Natsya deberá forjar una alianza inimaginable con un miembro de la realeza y un joven extraño con un poder aterrador su plan asesinar al rey y detener la guerra tiene muy buena pinta el 19 otra vez por la mano de Kiwi Ediciones nos trae el nuevo libro de Paula Gallego que se llama Una tormenta de fuego vale 18,90 euros tiene 420 páginas y os leo sinopsis 10 años después del desastre solo un lugar en el mundo es seguro el Hades cada persona tiene un cometido espérate el Hades es un lugar seguro cada persona tiene un cometido en su engranaje un papel que no puede negarse a interpretar los civiles son agricultores profesores médicos los guardianes son personas sin vínculo ni pertenencias que consagran su vida a proteger a los demás y los gobernantes lo controlan todo los gobernantes como siempre tocándose los cojones que es lo que es lo único que saben hacer vamos sigo a pesar de la severidad del sistema todos quieren formar parte de él pero desde que su puerta se cerraron nadie ha vuelto a entrar Astrid es una de sus guardianas más prometedoras tiene algunas de las mejores marcas en sus competiciones y un futuro brillante sin embargo su única misión una misión por la que dará por la que daría la vida será escapar porque nada es lo que parece en Hades a ver si te llamas Hades estás en el Hades es que eso ya chungo me digo yo no no pone nada así que supongo que esto es autoconclusivo así que a mí eso ya me gusta el 20 de octubre viene de parte de PUC Hermosa eternidad de René Adie tiene 416 páginas y os digo de que va en 1872 Nueva Orleans es una ciudad donde reinan los muertos pero para Céline Roseau o algo así es un hogar seguro donde refugiarse después de verse obligada a huir de su vida como modista en París es que ser modista en París es muy peligroso las hermanas del convento de las Ursulinas la reciben en plena temporada de carnaval y Céline rápidamente queda embalasada embelesada con todos los secretos de la vibrante ciudad desde la música hasta las veladas elegantes e incluso el peligro pronto se verá envuelta en un deslumbrante submundo de Nueva Orleans conocido como la Cour des Lyons cuando cautiva la atención del enigmático líder del grupo Sebastián Saint Germain o algo así cuando el cuerpo de una de las chicas del convento es encontrada en la propia guarida de Sebastián la segunda chica muerta que ha aparecido en las últimas semanas Céline debe luchar contra su atracción por el joven y las sospechas de su responsabilidad en dicha muerte además debe lidiar con la vergüenza que siente por el secreto que oculta supongo que el secreto no es que sea modista después de un tercer asesinato el caos comienza a reinar en la ciudad ya que todo parece indicar que hay un asesino en serie ¿quién es el asesino? ¿por qué está Céline envuelta en escándalo? pues está muy interesante y me gusta y no veo el precio así que os lo dejaré escrito el 22 de octubre Alfaguara nos trae Rebelde la segunda parte de Simon Snow con la portada buena ahora lo que faltaría es que la primera parte que es Moriré besando a Simon nos lo traiga con la portada buena porque yo no pienso comprar ese libro con esa portada tan horrorosa teniendo estas portadas tan bonitas además son una pareja que tiene pintas son una pareja adorables cuesta 18,95 y tiene 368 páginas el día 28 de octubre ático de los libros viene El diablo y el mar oscuro de Stuart Turton vale 19,90 euros tiene 496 páginas y bueno pues es una historia policíaca tiene muy buena pinta os leo de qué va un asesinato imposible dos detectives inolvidables un demonio en alta mar Samuel Pips el detective más famoso del mundo viaja en 1643 de las Indias Orientales a Ámsterdam para ser juzgado por un asesinato del que quizá es culpable o no lo acompañan su leal guardaespaldas Erant Ayet Sarah Wersel una mujer noble con un secreto y el marido de esta el gobernador Batavia en cuanto empieza el trayecto suceden a bordo hechos demoníacos extraños símbolos y siniestros sacrificios Arant y Sarah deberán resolver el misterio de un asesinato imposible una inteligente y deliciosa trama que mezcla la novela de aventuras horror y homenajes a Conrad y Sherlock Holmes con la habilidad narrativa de Turton pues la verdad que me gusta mucho tiene muy buena pinta me gusta la historia esta encapsulada en un barco con sacrificios y cosas demoníacas tiene muy buena pinta y me lo quiero leer y ya el último os lo juro este es una cosa muy pequeñita viene el 29 de octubre lo trae Norma y es Ethel Frost y el Susurro del Bosque de Victoria Francés Victoria Francés es una de mis dibujantes favoritas es muy chuli ella es de tapadura tiene 64 páginas y vale 20 euros es caro de cojones y supongo que es un cómic de fantasía y terror y os leo de qué va bajo la hojarasca del tiempo yace un dolor que no encuentra consuelo los recuerdos acechan sepultados en una tierra moribunda que averga un alito de vida con el que intentará hacerse escuchar pero la salvación requiere exhumar las sombras del pasado para elevar el espíritu por encima de sus heridas y renacer ante la luz de un nuevo amanecer el bosque anhela invocar a la musa de sus sueños teje su corona mientras espera el reencuentro una historia de brujería redención narrada con una preciosa prosa poética e ilustrada por Victoria Francés en estado de gracia la portada me parece preciosa Victoria Francés me gusta mucho como dibuja y son 20 euros es que este mes va muy mal yo ya no sé qué hacer así que como ya no sé qué hacer mira que me voy ya me voy a tirarme de un puente hola nos vemos próximamente gracias por estar aquí me decís todo lo que queréis para este mes y ya lloramos todos juntos porque este mes es un suicidio hasta luego chao chau Gracias.